Siguiente intervención de Mamela Fiallo Flor, ciudadana. Buenos días, señores asambleístas, público presente. Quiero empezar felicitando a los legisladores que tienen sus pañuelos celestes en defensa de la vida y apelo a los legisladores que tienen pañuelos violetas y verdes para que el verde vuelva a ser el color de la esperanza y la vida y no más el de la muerte. Vengo aquí para ser la voz de aquellos a quienes les quieren quitar la voz. Vengo en nombre de Paz, Faustina, Esperanza, tres niñas a las que el feminismo llama derecho haber matado. Dicen que no son necesarios los plazos, sepan que en Argentina no lo son y por eso es que tres niñas fueron arrancadas de las entrañas de tres niñas y esas niñas no son defendidas por aquellas que dicen que luchan contra la violencia hacia la mujer. Hace poco tuve la oportunidad de debatir con una referente feminista y el moderador le consultó, ¿cómo va a reducir el aborto por violación, la violencia hacia las mujeres? Y ella contestó, nunca se trató de eso. A lo cual yo le contesté, gracias por la pregunta y gracias por la respuesta. Gracias por dejar en claro que lo que quieren es cambiar el concepto de la maternidad, tratarlo como enfermedad y al aborto como la cura. Las que dicen que luchan por nuestro empoderamiento, olvidan que nuestro mayor poder es dar vida. Hablando de la objeción de conciencia, también les voy a exponer el caso de Argentina. Hablemos del doctor Rodríguez Lastra. Llegó a su consultorio, a un hospital público, una mujer a la que un colectivo feminista le administró nueve pastillas de Oxaprost, estando ella seis meses embarazada. ¿Y qué pasó? Se estaba muriendo. Tenía una infección generalizada. Tenía falla cardíaca. Y el doctor le dijo, mira, si yo, mira, digamos, argentino. Y le dijo, si yo continúo el aborto, si finalizo el procedimiento, lo más probable es que mueras. Te propongo lo siguiente. Esperemos un mes más. Te estabilizamos. Yo consigo una familia para ese niño. Ella accedió. Dos años después. La criatura ya había nacido, ya vivía con una familia. ¿Y qué hizo una diputada feminista con el respaldo de las verdes? ¿Persiguió al violador? ¿Abrió un juicio? ¿Abrió un proceso judicial? Jamás. ¿Persiguió al médico que salvó las dos vidas y que dio a una familia la alegría de tener un hijo que no podían tener? Sepan que la objeción de conciencia no es un juego. Sepan que una vez que se pasan proyectos de ley como esta, los médicos son perseguidos y los violadores sueltos. Así que no ostenten hablar en nombre de las mujeres si permiten un proyecto de ley que nos deja vulnerables. En cuanto a los pueblos, las nacionalidades y el supuesto racismo en estas medidas, sepan ustedes, desde la legalización del aborto en Estados Unidos, que fue en 1973, entre paréntesis, empezó por una denuncia falsa de violación. A una mujer que vivía en la calle le ofrecieron un pedazo de pizza a cambio de decir que fue violada. Y nunca abortó. Dio en adopción a su hija y dedicó toda su vida a ser activista pro vida. Su nombre era Norma, pero le pusieron Jane Roe. Sepan entonces que desde 1973 se han abortado más de 60 millones de personas en Estados Unidos, de los cuales 20 millones eran negros. No hay lugar más peligroso en los Estados Unidos para una persona afrodescendiente que el vientre de su madre. Así que no ostenten hablar en nombre de los pueblos si validan una medida racista que fue justamente fomentada por Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood. Ella decía que había que sacar la hierba mala de la sociedad para que puedan florecer los mejores retoños. No hay nada menos empático y discriminador que forjar una sociedad donde se determina quién vive y quién muere, quién nace y quién no. Y sepan, la principal causa de muerte femenina en el mundo es el aborto selectivo. La ONU estima que para 2035 serán 150 millones de mujeres asesinadas en el vientre de sus madres. Respecto a la progresividad de estas leyes, En junio de este año, Canadá intentó prohibir el aborto selectivo. ¿Qué implica esto? Una vez que se detecta el sexo de la criatura, se puede abortar en Canadá hasta el noveno mes. Y gente como ustedes, legisladores, votaron porque se continúe matando mujeres. Cuando al primer ministro que se declara feminista se le preguntó, ¿Está de usted de acuerdo con el aborto selectivo? Dijo, es decisión de la mujer. Es decir, es decisión de la mujer matar a una mujer por ser mujer. Si luchan contra el feminicidio, luchen contra el primero, el que es realmente por razón de su sexo. Gracias. Hola. Dicen defender a las niñas, pero ignoran que nuestro código de la niñez reconoce a los menores de edad desde la concepción hasta la mayoría de edad. No se salva una niña matando a otra, ni a una mujer matando a su hijo. No se reduce la violencia en una sociedad matando al más indefenso. Sabemos que uno de los principales problemas en nuestro país es que la justicia tarda y a menudo no llega. Lo sé. Fui ortigada por un colectivo feminista. Y en complicidad con Don Isa, que ya sabemos destrozó nuestra capital, y sigo esperando que la fiscalía actúe. Entonces, este proyecto de ley agravaría esta impunidad, porque no exige una denuncia contra el violador. Condenaría pena de muerte al más inocente y dejaría en libertad a un delincuente. Sabrán, asambleístas, que el Ecuador es firmante del Pacto de San José, que tiene jerarquía constitucional. Allí establece tres hechos fundamentales que invalidan este proyecto de ley. Primero, determina que la vida es un derecho desde la concepción. Prohíbe la pena de muerte, en particular a los menores de edad. Y no permite trasladar culpas. Y eso es lo que logra este proyecto de ley. Revertir el proceso judicial. Señores asambleístas, aquí, en el Pleno, ya se intentó despenalizar el aborto en caso de violación y malformación fetal. Pero fracasó. ¿Por qué? Porque el Ecuador es una nación multietnica, pluricultural y megadiversa. No tiene cabida un proyecto de ley que determina que sólo merece vivir el deseado, el que no tiene discapacidad y el que tiene recursos. Esto último es primordial y quien me precedió en el Pleno lo dejó muy en claro. Pues los defensores de este proyecto de ley alegan que no debe haber plazos para el aborto, puesto que las mujeres más vulnerables detectan tarde sus embarazos. Apuntan a los más pobres de la sociedad. Nos quieren hacer creer que más vale morir que ser pobre. No quieren reducir la pobreza, sino a los pobres. Fiel a su ideología política económica, no creen en la movilidad social. Y sepan que muchas veces la falta de recursos es lo que empuja a las mujeres a abortar. Y por eso es que en España, más del 92% de las mujeres que recibieron ayuda, decidieron no abortar. Este proyecto de ley dice que va a reparar a las mujeres como si de una deuda se tratase. Pero lo cierto es que el aborto no repara, destroza. El aborto aumenta el riesgo de suicidio al triple respecto a las demás mujeres. En los primeros siete años de la legalización del aborto en Finlandia, así se demostró. Por eso ahora se acompaña con tratamiento psicológico. Pero para eso hay que primero detectar al aborto como un problema y no como una solución. Al ser el embarazo un proceso natural, interrumpirlo abruptamente tiene consecuencias hormonales y por ende emocionales. Además, existe un fenómeno llamado microquimerismo fetal, donde hasta el ADN de la mujer se modifica desde la gestación. Por ello, quebrar ese vínculo de forma abrupta causa secuelas físicas y psicológicas. Desde la psiquiatría implica un duelo que no pasa de la etapa de negación. Por eso muchos dicen, es que yo tengo una amiga que abortó y no pasa nada. Porque está en negación, porque nunca podrá enterrar a ese hijo, porque terminará desechado como basura orgánica. Si nos remitimos a los estudios del médico clínico David Reardon, de la Universidad de Harvard, veremos que las mujeres que abortaron tienen cinco veces más probabilidades de caer en drogadicción. Y cuatro veces más que aquellas que tuvieron un aborto natural. También en ese estudio podemos ver, y ojo con esto, asambleístas, les puede servir cuando defienden la vida, y para quienes no, que hagan conciencia. El 93% de las mujeres que abortaron tras ser violadas, se arrepintieron. Y no lo recomiendan a nadie, porque pasaron de ser víctimas a victimarias. Como dijo Alice Paul, el aborto es una violación hasta las entrañas. Personalmente participo de terapias post-aborto y conozco ese dolor de primera mano. La esterilidad es una herida recurrente, pues por un aborto provocado en la juventud, muchas mujeres que acompaño no pueden tener hijos cuando ya se casan y deciden formar una familia. Es más, el daño interno es tal que muchas veces pierden a los hijos que logran concebir después. Si esta práctica en verdad reparase, el haber abortado no sería la causa de esterilidad del 60% de las mujeres cubanas que son infértiles. Noten, el primer país que legalizó el aborto en América tiene esas tasas. Señores asambleístas, su función como legisladores es ser la voz del pueblo, representarnos. Sepan que el Ecuador es un pueblo mayormente provida, en la costa rural el 91%. Entonces, respaldar una iniciativa como esta, atenta contra la voluntad popular. Por último, ¿han notado que nunca se ve una bandera nacional en una marcha feminista? Primero, porque son los niños el futuro de la patria y atentan contra ello. Segundo, porque obedecen a una agenda internacional, globalista, que viola nuestra soberanía nacional. Basta con ver los alrededores de esta asamblea para que vean su violencia. Quien destroza nuestro patrimonio cultural, arquitectónico e histórico. Quien quiere el bienestar de la nación, la cuida, no la destruye. Comenzando por lo más valioso que tenemos, la vida. Ahora, pregúntense, ¿les gustaría ser atendidos en un sistema de salud donde los médicos sanan o donde estén dispuestos a matar? Peor aún, donde sean perseguidos por salvar vidas. Señores asambleístas, está en sus manos decidir cuál es el país en el que quieren vivir ustedes, sus hijos, sus nietos. Uno, donde los abusadores pagan por sus crímenes y los niños son protegidos. O donde los violadores andan sueltos y los niños muertos. ¡Que viva el Ecuador y no que muera!